¿Qué tal gente? Capítulo número 16 de Baribashita Ok, ¿qué pasó ahora? Y recordando el capítulo pasado, eh Sí, pero este weón va a destruir tu academia Así que premio no va a haber Son iguales O sea, de ambicioso Pero Yoruba quiere hacerlo por ti, weón ¿Por qué quiere destruir? Me pregunto ¡Ah, carajos! ¡Como amigos! Lo ha sentido ¡Va a callar bocas! Subatora de Iruma ¡Va a callar bocas! ¡Ay! ¡Cachán! ¡Ay! Los amigos, eh Pucha madre este maldito de Kirion ¡Ay, gozaimasu! Sí, el momento para que a veces destruir la academia ¡Ay, ay! La media está tramando todo este weón ¿Qué habrás hecho, eh? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? Capítulo número 16 La noche previa Ah, ok, ok, ok La noche previa, eh Oye, sí Oye, sí, que... Ricas mans... Algodó Yo pensé que los algodón iban a ser telarañas con araña, son... Vaya, jejeje Sangu de risa, vea Oye, sí, ya inicia el festival ¡Ah, la vigilia! ¡Muah! ¡Eh! Por private sea, muchachos Eran tres días, ¿no? Nuestro que me empiezo la pos... Ok, ok, ya comienza entonces ¿Ah? ¿Por qué? Un camu-camu borrosa Camu-camu Camu-camu no era una fruta ¡Ah! ¡Su disfraz ese, wey! Uy, sí, muy original, eh Este desgraciado Uy, sí, reserva fuerzas, eh Yakisoba demoníaco ¿Cómo es eso? Vaya, sí que es algo loco, eh ¡No te lo comas, eh, perrito! Vaya, con pescado y todas las otras ¡Eh! ¡A la mierda! ¡Mira, no es eso! ¡Ah, carajos! ¡Oh, mira, justa ahí te irúba! Y el comer ya Este, ya fue atraído por su plata O sea ¿Ves? Ese sobrado los tragos, así, guau, no más ¿Ves? Ese plato no fue nada para Iruma No sé cómo cabe todo ese estómago Es algo... Es algo natural, eh Es un humano Es un humano, pero no lo sé Pobre su... ¡Pucha madre! ¡Supuestito! ¡Oh! ¡Oh, sabro! ¡Oh! ¡Ay, atarriense! ¡Ah, sab, sab! ¿Qué me confundo? ¡Pes, sab! ¡Ah, sí, sab! Calma, todavía Ya están peleados Estos son Parecen rivales, son ¡Oh, en verdad, Iruma es bien chato, guau! ¡Ahí está el profe! ¿Una gran la postura mañana? ¿Mañana? Ok, ok Ok, es la vigilia Ok, una preparación Ok, ok, ya entendía Una obra de... Una obra de... Una obra sobre el rey demonio ¿Me representaré? ¡Ah, carajos! ¡Tanto sí! ¡Y tú seguro que vas a ser el rey demonio! ¡Ah, claro! Ya le sabía ¡Sí! ¡Ay, sab! ¡Ay, sap! ¡Ay, sap! Oye, ese ¡Ah, tú, el choro! ¡Ah, carajos! Oye, sí, es bueno Hay uno oculto todavía Quiero saber... ¿Qué te trae con Iruma? ¡Hola, hola, hola! Sí, ya sé contar el grupo ahí O invita a tu comida, eh Qué pendejo Oye, sí, qué tal comida, eh? ¿Pero qué mierda es eso? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Oye! Vino preparado, eh Con esos estilos Todo un experto, eh De robar los chorizos De... Des... Desarrollo mágico Ok, desarrollamos magia ¡Oh! Sirve para sacar agua de las rocas ¡Vaya! No será hielo No será hielo? Agua de las rocas, vaya, vaya, vaya Sí... Pero cada uno es un oponente, ¿no? Cada uno tiene su bueno Un juego interactivo ¿Y cuál es ese? ¡Ah, carajo! Ya están como en realidad virtual ¡Ah! Estos modernos Estos demonios Estos demonios modernos Vaya, si no puedo volver De amor Uy Suave Me vuelvo tú un Kiritos Pero puedes convertirte en un estrieremo ¡Ah, carajos! ¡Ah! ¿Por qué te pones roja, eh? No me gusta cuando se pone atraso Vaya Un circo sumatio ¡Ay, ay, ay! Un culicio de bestias ¡Ah, la mierda! Estos demonios En verdad se han modernizado ¿Ah? Estén tú Sí, vamos, o sea, miran nomás Esas sirenas Su cubo Sí, pero... Pero... No lo digas Se lo comió ¡Clara! ¡Clarita! ¡No! Y los fuegos artificiales destacan mucho Porque es en el cielo Y en la noche Es mucho mejor ¡Claro! Sobra con esos destacados ¡Claro! ¡Claro! ¡Porque ya tenemos nuestra sorpresita, eh! ¡Pobre Clara Chan! O sea, quedó chinita ¡Chinita cochinita! Claro, tenemos algo que hemos destacado Que nadie se ha visto hasta el momento Lo que pasa es nada Te va a decir la suerte Ay, 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 ya, ok Como amigos, como buenos amigos y rivales Me cae bien el Zapno Tipazo No te cae mal Te cae bien La presión se llama ataque instantáneo ¿Cómo es eso? Ah, ya, ya, instantáneo La cuenta recibe ya Pero esa cuenta va a ser donde destruye la academia Y yo creo que ahí algo ocultado Es donde Kirio O sea, lo miró con una cara No sé, capaz se ha metido una bomba, huevo Capaz, huevo, ¿no? Es predecible, ¿no? Puede ser, ¿no? Y cae en el colegio Puede ser, ¿no? No, claro, pero... Y ahí los... Por ahí se van a besar algunos demonios Ok, me parece un buen plan, ¿eh? Así sorprenderemos Pero nosotros vamos a destacar, claro Bueno, claro, destaca mucho la luz y el sonido Ok, ok, claro, chai, ok No te anticipes No, pero cada uno para cuál, ¿no? Bueno, pero por qué... Y lo más quiere acceder la clara Ay, vaya, este asmo de usar 10 segundos tras acceder la mecha Claro Como debe ser, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, claro! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Uy! No es de noche todavía ¡Córtalo! ¡Córtalo, pehuevón! ¡Con una tijera, huargo! ¡Miercoles! ¡Puta, vay, huargo! ¡Puta, vay, huargo! ¿Qué? ¿Pero por qué no salió? No, tú no, algo ha pasado La madre está clara, huargo La madre y mi gorra se estaba caendo ya ¡Ja, ja, ja! ¡Dominasada! Ahí dice ¡Casi, casi sacas todo eso! Eso es lo que me pregunto O sea, debía salir y explotar ¡Oh, cuidado que vaya a salir ahí, eh! No quiero ver cabezas borradando, eh ¡Tú! ¡Huy, mía! Por eso lo miraba con algo, vay, huargo ¡Tamare, este huevón de Quirio! ¡Nos caga todo! ¡Ahora mira! ¡Mira lo que estás en Neruma por ti, huevón! ¡Tamare, huevón! ¡La caga, huevón! Él quiere darte el premio para ti Como un buen amigo ¿Y tú qué mierda le haces, huevón? ¡Ay! ¡Tamare! ¡Nos caga! Bueno, y todavía no ¡Ah! ¡El abuelito, chón! ¡Están jugando ajedrez! ¡Hacke mate! ¡Ay! ¡Menos de interrogado! ¡Están jugando ahí! ¡Jajaja! ¿Dónde está Mary Chan? ¡Sí! ¡Es un demonio pacífico! ¡Es muy buena onda! ¡Y qué problema hay! ¡No! ¡Él está feliz en este mundo! ¡Demonio! ¡Vale! ¡No es ese villano, ¿no? ¡No! ¡No era otro! ¡No la acuerdo ya! ¡Ah! ¡Dame ya está con sus motones! ¡Ya! ¡Pucha madre! ¡No sé que son temidos de ser con esos ojos! ¡Pucha madre! ¡Pero es la promesa que existe! ¡Claro! ¡Es el director del colegio y además están haciendo un festival de batón! ¡Una exposición de batón! ¡Algo estás tramando ahí mierda! ¡Es que era el villano, ¿no? ¡Vamos a Mary Chan! ¿Qué pasa? ¿Quiere verlo de vuelta, eh? ¿Ya te gustó, eh? ¡Esta flecha! ¡Ah, vaya! ¡Quiere ver los fuegos artificiales como en su manga, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí es posible! ¡Puedes besarle a Iruma, eh! ¡Se había perdido! ¡Se había perdido! ¡Vaya! ¡Cómo ganó su corazoncito, Iruma, eh! ¡Sí, sí! ¡Uy, sí! Quiere ver a Iruma, eh! ¡Tú, chaval! ¡Estás enamorado! ¡No sé! ¡Me gustaría que Iruma se termine enamorando de Nelly! ¡Qué medio! ¡Termine juntos a una familia! ¡Claro, Chan! ¡Eh, bueno! ¡No sé! ¡Vóntame en vídeo! ¡Oh, ya están conversando, eh! ¡Ah! ¡Pero tú tienes un ojo! ¡Y además estás comiendo ojos! ¡Ah! ¡Bueno, tú estás hermosa, eh! ¡Mira, justo ahí está! ¡Mira! ¡Siempre, nunca se cruzan, ahora! ¡Sí, no se encuentran y hablan! ¡Y si vas a donde te llevó! ¡Digo, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, me estaba intentando destruir el festival! ¡Jajaja! ¡Ay, Clara, Chan! ¡Como siempre tú divertida, eh! ¡Pobrecita, Clara, Chan! Ya atacó su máscara No creo Está madre Pero ese huevo se llevó la Está madre ¿Cómo lo engaña Iruma, huevón? Uy, si hoy te va a cumplir un objetivo Va a destruir todo el colegio ¿Qué tal el objetivo, eh? ¡Pum! Está madre Todavía confía en ese huevo Confía en ese huevo Y esa confianza no es válida Mira lo que está tramando allá arriba, ¿vón? Ya está todo listo para la cuenta real Si va a ir Ah, todavía tenía pelo negro, ¿vó? No, así que era Siempre debe haber un villano Siempre, siempre, ¿vó? Y este es sabud Pero, ¿por qué cambió? O sea, nos muestra un pasadito, ¿no? Así, un Unas imágenes Me gustaría saber ¿Por qué cambió? ¿Por qué quiere decir? Vaya, huevón Es malo ¿No? Un demonio debe ser malo, ¿no? Claro, ¿no? Son los demonios, ¿no? Está mal, huevón Y así es como se volvió más mal Hermano Ay, sí Para ti Pero, ¿por qué se odias al colegio? Al hacer la academia O sea, mira, las chicas están disfrutando Comiendo ahí Su conejito O su ratoncito Un salbón de azúcar Están disfrutando bien Y vienes a cagarla Y no me gusta ver ese tío No, ¿qué era o qué? No reniegues, hombre Pero, ¿por qué se pinta ese labial de colores? Ese ya está con su reina virtual Ahí vienen todos los profesores Oye, sí, esas bananas, ¿eh? Ah, ¿te gusta doblada, eh? Picarón No le gusta el té No le gusta Pero, ¿por qué? No le gusta el profe Vaya La madre ¿Qué van a presentar si no hay la bola? ¿Qué van a presentar estos? ¿Por qué no hay la bola? ¿Por qué lo destruye? Encerrando a todos en un cubo, ¿no? Un hombre nomás estaba izado por un tipazo de aquellos. Y ya está ganando su cariño, ¿ya? Ah, caray, ¿por qué le puso todo en un cubo? Todos están dentro de un cubo, por separado. Prácticamente no se ha congelado, ¿verdad? Me voy a tratar de dormir en esta ocasión. Se fue, se fue. Pero apúrense, apúrense, son profes, ¿no? Ay, pero o sea, ayuda ya, huevo, mira nomás la situación. La renovés ahí está parado, si bien. Acaso están tirados en el saldo sangrando. Todo ha sido un reeneso, nada más, hermano. No ha caído nada del cielo, bueno. Pero, ¿no? Al parecer sí están separados por, por cubos. Cada uno, su lado. Puta madre, si van a estar separados. Puta madre, huevo. No es una pared, es esto. Puta madre, huevo. Sí, están encerrados así. Esta madre, este bondiquirio en la cara, todo. Y ahora, ¿qué vas a pretender hacer, huevo? ¿Qué vas a pretender hacer? A ver, haz. Demuestranos que huevo. Amare con tu bola, eh. Puta madre, huevo, en la cara, todo. Bueno, estamos felices, estamos alegres. Si vienes a madurar la fiesta, vete a la... SU-KI-MA. Oh, ya no te pruebas, ya. Si es a modo de novela mexicana, ¿ya? Jejejeje. Hoy tanto así, no sé, huevo, no. Siento que las monedas son chivillas. Bueno, claro, lo comprendo. Muy bien. Oh... Creo que no. Jejeje. Jejeje. Yo pensaba que quería ir al baño. Avance. Echo. Uy, ya no, ya. Uy, sí. Ya, María, parece huevón, eh. Está mal, eso lo cagó. Está mal, ya se lo cagó. Está mal, ya comienza todo el plan, huevón. Corre hacia Kiro, Iruma. Bueno, se va a cumplir tu sueño, eh. Querida Hinata-chan. O querida Kei. Pucha madre, ¿qué tal? El capítulo, el capítulo... El próximo capítulo va a estar sumamente épico. Vamos a ver esta acción. En verdad la cago, ese huevón de Kiro. Bueno, gente, hasta acá. Dejó el vídeo de mi huevón. Soy molesto, eh. Chao.